Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Hoy les voy a mostrar algo que me está pasando. La economía argentina está muy mal, ¿sí? Y como está muy mal, todos los precios se fueron por las nubes. La artemia se fue muy cara. No consigo artemia que nazca como la que yo quería. Yo estaba usando una artemia brasilera que excluyó el 100%. Y todas las artemias que fui comprando excluyenan muy poquito, del color muy blanco y no me da el mismo resultado. Entonces, no compré más artemia y le empecé a dar un alimento comercial. Sí, sí, sí. Levanté crías con alimento comercial. Si quieren ver el video, vamos allá. Con la hembra negra, con la doble. Y esa es toda su progenio. Mirá la cantidad de huevos que puso. Sin nido, están todos flotando. Pero lo que quiero que noten acá es la importancia del vasito, ¿sí? El vasito proporciona protección y aparte de estar así, en esta parte de arriba, la temperatura del aire es de la misma temperatura que la del agua, ¿sí? Entonces los huevos se van a incubar todos a la misma temperatura. Después otra cosa. La tensión superficial entre este punto y este punto no se mueven, aunque yo mueva la de este lado. Aunque yo quiera mover acá. Entonces los huevos no se van a caer. ¿Sí? Por eso es importante tener el vasito. ¿Sí? Es para eso. Mucha gente pone el vasito y no tiene idea para qué lo pone. Y creen que solo es para el nido. Pero no, en realidad es una zona de protección, de confort para el macho. El macho sabe que es una zona protegida, entonces va a ser el nido ahí. Bueno, y este desobre es muy esperado porque es negro por negro. Vamos a ver qué onda. Y hay algo fundamental también que quiero que sepan, que es otro tip. Este macho está todo el día trabajando. Fíjate que donde sube dos o tres huevos, sube dos huevos, se le caen cinco, ¿eh? Ahí van cayendo. Valo junta desesperado, el piso está lleno de huevos. Junta desesperado, ahí lo sube. Y se le caen otros cuatro, ¿sí? Y él está trabajando todo el día. Entonces, cuando ya está hecho el desobre y dejamos al macho solo, por favor, no le dejen la luz prendida de noche. No necesitamos luz prendida de noche porque el macho necesita descansar. Imagínense el trajín. Piensen que hay 10 centímetros. Cada vez que sube y baja son 20 centímetros, ¿sí? ¿Saben los kilómetros que hace un macho en siete días hasta que las crías están listas para separarlo? Es importantísimo que el macho descanse a la noche. Así que, bueno, espero que les guste el video. Si les gusta, denle like. Acuérdense, si no están suscritos, suscríbanse en el canal. Espectacular Argentina, que es gratis. Y activen la campanita, así que cada vez que subo un video, ustedes tienen nuevos tips, nuevas recomendaciones. Bueno, espero que les guste. Esta es la prueba del full black por la embragola doble. El vasito le ofrece la protección que necesitan. Y él los sube y los baja, los sube y los baja, los sube y los baja. El fondo está lleno de crías. Algunas intentan subir solas. Algunas se apregan en las paredes. Y algunas se aglutinan en estos racimos. En la tensión superficie del agua. Bueno, estos desobes así, se consiguen gracias a la preparación de los reproductores, previa. Que ya vamos a hacer un video de la preparación. Los resultados son buenísimos. Y acá está. La prueba. Bueno, si les gusta el video, denle like. Y suscríbanse al canal. Que eso nos ayuda a seguir creciendo a todos. Esas son las crías del macho negro. Por la hembra cola doble. El macho negro tenía genéfica cola doble. Y ahí están sus vástagos. Ahí están algunos politadores. Y ahí están algunos politadores. Hay algunos que probablemente tienen un color oscurito. La hembra era azul y negra. Así que vamos a saber que sal. Que nos deparará el destino. Y aquí está. Estas son las crías del negro por la hembra azul y negra Se ve muy bien en primer plano, la base negra, muy simétrico Alimentado solo a microbios Hay una que me lleva violeta Hermano Este es más chiquito No estoy buscándolos Allá hay otro por la simple Es un solo de sol, eh Ahí hay otro por la doble Acá hay uno Muy oscurito Solo alimentados Ya le digo Son todos alimentados a microbios Y el crecimiento es bastante normal, eh Estas llevas a hacer como les veis Serían 21 días Ahí están los pibes de arriba Ahí hay otro por la doble Tengo otro por la doble Tengo otros por los puerques más cortitos Ahí hay otro Mucho, mucho con la doble Mucho con la doble Porque se ve que el macho negro tenía gente con la doble Aunque era con la simple y la hembra, hacia el cola doble, el 50% de los huesos salen con la doble, así que bueno, acá está, antes no se dejaban ver, ahí está, ahí hay otro, otro cola doble más, mucho cola doble, mucho cola doble, espero que alguno me regale un color negrito interesante, ahí hay dos más, ese cola simple, las bases negras se notan, ahí se los nota respirando de arriba, no sé si se respirando o comiendo, pero, bueno, ahí está, estos son los bichitos del desorden de cola doble, por cola simple, y ahora lo que voy a hacer, es, ponerle la dosis diaria del microbit, hoy estuve todo el día afuera, no le pude poner, entonces quiero que vean lo que hace el microbit, esa es la superficie, y fíjense, donde cae el microbit, se expande por toda el agua a foca, y es automático, como las crías suben a comer, porque ya saben que el microbit es su alimento, muchos suben, muchos esperan a que caiga, acá subieron todos, todos a los huevos, este, el primero es con la doble, está burbujeando, a ver si se puede desiluminar un poco, si no, que la iluminación se anda más, ahí está, con la doble, muy buenas saletas, y lo toco la simple, pero con muy buena dorsal, la ven, la dorsal más de 11 radios, dos negritos más, allá al fondo hay otros más, y bueno, estas son las crías, crías de full black, por la hembra, por la hembra con la doble, que era azul y negra, y están alimentados, 100% a microbit, de tropical chicos, no hay dudas, que se puede reemplazar la artemia por microbit, ahí lo tienen, este es el resultado, pese de 21 días, con el mismo tamaño que si hubiera comido artemia, miren como lo comen, es un alimento que tiene mucha proteína y esos de los bichos crecen sanos y fuertes obviamente algunos crecen más rápido que acá acá tenemos un primer plano con la doble y acá tenemos dos hermanos que son más chiquitos uno con la doble uno con la simple bueno eso es todo acá estamos de vuelta esto es así el resultado es maravilloso y estoy levantando todas las crías con microbin así que si a ustedes les sirve este video lo pueden tomar de ejemplo si quieren darle algún otro alimento una vez por semana o dos le doy algún microgusano pero no creo que el microgusano haga la diferencia sustancial y los peces comiendo alimentos secos están creciendo a la misma velocidad que comiendo con artemia ahí les mostré bichos de 20 días 21 días ya respirando y con tamaño el mismo tamaño que las crías de 21 días cuando comen artemia no crecen más rápido tampoco los quiero engañar no van a crecer más rápido crecen a la misma velocidad o sea fue exactamente el mismo crecimiento que si les hubiera dado artemia y lo demuestro o sea yo trato de demostrar con hechos así que bueno espero que les guste el video ya saben si no están registrados en el se pueden registrar ¿sí? suscríbanse y denle like al video y comentenlo díganme lo que quieran todos los comentarios sirven mucha gente nos tira comentarios para mejorar el canal y todo lo tratamos de mejorar así que bueno ya queremos un agradecimiento muy especial a Gabriela Martínez que nos regaló el micrófono así que ya los próximos videos van a ser con micrófono tripo de mejorado mejorado vamos mejorando tampoco vamos mejorando así que nada muchas gracias a todos los que se suscribieron durante este mes ¿sí? y y ya tenemos cuatro mil cuatro mil cuatrocientos treinta suscriptores ¿sí? cuando lleguemos a los cinco mil vamos a hacer unos sorteos así que sigan suscribiéndose sigan la posición del canal y nos vemos en el próximo video